arco vamos con la longitud de arco atiendan todos por favor longitud de arco lor longitud de arco lor dice calcular la longitud de arco él les representa la longitud de arco que corresponde a un ángulo central de 50 grados en una circunferencia de radio 18 metros a caray cuando escuchen la palabra longitud de arco o segmento circular se siempre van a notar o van a dibujar un helado un helado barquillo ya un helado barquillo van a dibujar un helado barquillo mire mucho ese mi helado muy mal no aquí está el helado barquillo ese barquillo que dicen barquillo es ahí está la cremita este es un segmento circular o también segmento circular listo un segmento circular seguimos trabajando van a dibujar siempre un helado así como más bonito calcular la longitud de arco representa la longitud de arco esta parte de la crema del helado esa es la longitud de arco así van a dibujar el ángulo central es el que está en el cono hay veces hay en algunos helados que tiene un chocolate ese es el ángulo central ahí está el ángulo central siempre en el cono de una circunferencia de radio el radio es el cono el radio para nosotros va a ser el radio 18 metros ya está y llevamos a la fórmula lord lord longitud de arco por el ángulo por el radio reemplazamos valores longitud de arco el ángulo central 50 grados ojo este 50 grados nunca puede ser en sexagesimal miren siempre dice en zadianes en zadianes aquí mismo voy a trabajar el factor de conversión por recuerden toda la vida que 180 grados sexagesimales equivale a un pi zadian a un pi zadian se anotan pi nomás también está bien entendido pi nos voy a anotar y pi está bien sigue siendo bien por el radio el radio cuánto es radio vale 18 metros ahí mismo me conviene para no perder decimales la conversión de 50 grados a zadianes que se simplifica grados con grados 0 con 0 y 18 como es multiplicación 18 con 18 se va que me queda 5 por pi por metro me queda 5 pi metros abajo ya no queda nada ya está la longitud de arco porque no estoy trabajando con pi porque hemos observado que miren las opciones todos están con pi si en las opciones no hubiera habido un pi todos con decimales entonces metemos a la calculadora y calculamos con su decimal ya la respuesta correcta llega a ser el inciso b 5 pi metros longitud de arco dibujan un helado un cono un barquillo cono van a dibujar seguimos trabajando a ver con otro tipo de pregunta que entra también a los a los exámenes ya saben lor cada vez que escuchen arco lor cuidado con fallar vamos con el siguiente problema vamos con el siguiente problema hallar la medida en zadianes de un ángulo contenido por un arco que hemos dicho basta que me hable de arco dibujamos un cono un helado un cono bien rapidito para darnos cuenta de qué se trata y su crema ahí está ahora pondremos sus datos hallar la medida en zadianes de un ángulo central me pide el ángulo tita en zadianes tita me pide contenido por un ángulo central de 35 centímetros por un arco por un arco perdón por un arco de 35 centímetros arco l es no longitud de arco 35 centímetros en una circunferencia de zadio ya saben el zadio ya saben el zadio es el cono el zadio zadio 5 centímetros ya está ahora dibujaremos al lor 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 cuidado con equivocarse al lor longitud de arco tenemos 35 centímetros centímetros reemplazamos simplemente el ángulo por el zadio por 5 centímetros necesito el ángulo no hallar la medida en zadianes del ángulo este 5 centímetros que divide al otro lado a multiplicar multiplicamos 35 centímetros sobre 5 centímetros ese va a ser el ángulo algo se va a simplificar centímetros con centímetros se simplifica y me queda el ángulo tita 35 dividido entre 5 7 cuando no tiene unidad miren centímetros con centímetros se ha simplificado significa que es zadian ahí está el ejercicio de la respuesta correcta el inciso e zadian entendido miren del lor no vas por eso dibujan ustedes el helado tienen que dibujar vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos y qué pasa cuando se trata de este caso vamos con el siguiente ejercicio dice qué distancia se coge el extremo de la aguja de un minutero que mide 25 centímetros de un zelo cuando han transcurrido 39 minutos al ataque voy a dibujar el zelo aquí tenemos el zelo el zelo no es el zelo digital si no se refiere al zelo que tiene agujitas minutero y horero este zelo vamos a trabajar recuerden que el zelo tiene en esta parte 12 aquí tiene el 6 ustedes más exacto dibujarán 3 y aquí el 9 también está dividido en 1 2 aquí es y 5 y 10 y cuarto cuando está por aquí con 4 es y 20 por aquí cuando está con 5 y 25 y 30 cuando está en el 7 y 35 y cuando está en el 8 es 40 pero nos dice cuánto tiene que ser nuestra aguja el minutero nos dice no cuánto tiene que ser el minutero a no quiere hablar aquí está el minutero aquí está partiendo parte de aquí la aguja del minutero ya parte ahí que vamos a tener ahora mire parte de ahí recuerden que el minutero recorre 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos 25 minutos 30 35 40 45 pero cuánto dice 39 minutos aquí se detiene entonces antes de 40 39 minutos ahí ahí es 39 minutos 39 39 minutos ahí al hacer esa gráfica ya no van a graficar ustedes porque van a perder el tiempo en el examen este es el ángulo tita todo el recogido que hace la aguja del zelo todo este recogido la punta de la aguja del minutero todo este borde que hace cocido es la longitud de arco todo este borde todo este borde todo este recogido de la aguja de la punta del minutero minutero es el arco eso me pide que me pide longitud de arco es eso qué distancia se cose el extremo de la aguja del minutero eso me está pidiendo que mide 25 centímetros ve mide 25 centímetros la aguja eso llega a ser el radio radio 25 centímetros cuando han transcurrido 39 minutos el ángulo necesito primero busco el ángulo el ángulo tita va a ser igual cuando se trata de zelojes cuántos minutos 39 minutos multiplican por 6 grados cada minuto tiene 6 grados por eso 39 minutos por 6 si dice 20 minutos por 6 también ya siempre por 6 esa es la regla 39 por 6 cuánto me sale 39 por 6 234 grados 234 grados listo ahora si al lor 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 longitud de arco va a ser igual al ángulo 234 grados por el zadio el zadio 25 centímetros ya está nunca puede ser en sexagesimal sistema sexagesimal es cuando tiene el circulito tiene que estar en zadeán ahí mismo convertimos conversión ahí mismo por si quieren puntito recuerden que 180 grados abajo para que se simplifique equivale a un pi zadial por 25 centímetros cuánto me sale la longitud de arco a ver con decimales cuánto nos sale la longitud de arco mire vamos a calcular 200 234 por pi por 25 abajo 180 igual puede ser con pi esto o decimales 102,10 1 102,1 centímetros y puede estar redondeado a 102 simplemente esta es la respuesta ahí tenemos la longitud de arco cuando tenemos los casos de los relojes entonces ya saben ya saben los minutos que dice que está marcando multiplico por 6 y ya tengo el ángulo para trabajar tengo el zadio la medida del minutero ese es el zadio ese es el zadio entendido y ya está conversión porque no puedo trabajar en sexagesimal convertimos y 102,1 minuto copie eso entra a los exámenes cuidado pregunta de examen guay que no me estén haciendo caso que estén haciendo otras cosas vamos a ver pero vamos con el siguiente ejercicio vamos con el siguiente ejercicio dice el extremo de un péndulo de 50 centímetros cuando dice péndulo ustedes tienen que dibujar el helado alzeves el cono del helado alzeves así para el péndulo ya el conito del helado alzeves ahora donde está su cremita hacia abajo listo ponemos los datos que corresponde recuerden que la cremita es longitud de arco ¿cuánto vale la longitud de arco? el extremo de un péndulo de 50 centímetros de longitud ese es el cono el zadio zadio 50 centímetros de longitud describe un arco de 32 centímetros ahí está el arco 32 centímetros el arco ¿cuál es el ángulo de oscilación del péndulo? ese es el ángulo de oscilación el péndulo es un pequeño dispositivo armado con armado en un punto fijo en un punto fijo ¿no? con una cuerda y en el otro extremo una canica una esfera una esfera una esfera y da movimientos de viene va viene va es como los relojes tic toc tic toc ¿no ven? eso es ya el péndulo así que saben cuando les pregunte péndulo en el problema dibujan el cono de helado al de vez y ponen sus datos ahora sí al lor vámonos al lor 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 longitud de arco tenemos 32 centímetros es igual el ángulo no tenemos el zadio por 50 centímetros ese es el mire ya hemos cambiado ahí despejamos que necesitamos 32 centímetros 50 centímetros que multiplica al siguiente miembro a dividir igual al ángulo central ya está centímetro con centímetro se simplifica y cuánto me queda el ángulo central el ángulo tita 32 dividido entre 50 cuánto es? 32 0,34 radianes 0,64 0,64 y hemos dicho cuando se van las unidades siempre va a quedar radianes ese es el ángulo inciso e la respuesta correcta entendido? esos casos se presentan nunca se olviden del péndulo del zeloj y del cono del helado que ya conocemos normal todo es simplemente eso en longitudes de arco mañana vamos a trabajar identidades por favor no se atrasen no falten el día de mañana clases hasta mañana jóvenes chau 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 Gracias por ver el video.